Y le agradecemos a Nahuel Levagi, que me dicen que lo tenemos en línea por este movimiento de horarios. Hola, sí, Nahuel, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿cómo están? Sí, ahí estoy, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos hay que decir que Nahuel es Coordinador Nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, y Presidente del Mercado Central. Nahuel, bueno, ya te agradezco en primer término este cambio de horario que hemos hecho, por la paciencia. Y lo primero que te quería preguntar, o mejor dicho, pedir, es si nos podés hacer un pequeño, una pequeña historia de cómo se inicia la UTT. Yo la leí por ahí, me parece muy interesante y sería bueno que nos cuentes de dónde nace, cómo nacen ustedes. Sí, la UTT es una organización de tipo gremial, de los pequeños productores, que ya tenemos 12 años, que nace por una necesidad de familia de pequeños productoras, ahí en el cordón hortícola de la plata, y nace la organización con necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y con una perspectiva de trabajo y de vida integralmente, con las familias que no son doñas de la tierra en las que ven y trabajan, que se tranquila, presa de modelo productivo en base a dólar, recibiendo poco ingreso por su producción, por un lado con esa realidad y por otro lado con una proyección política de, bueno, necesidad de la tierra, de soberanía alimentaria, de educación y saludera. Así nace la organización hace 12 años y a través del tiempo y la distancia, la lucha, la construcción, se fue masificando, se fue profundizando, se fueron logrando victorias como colonia agrícola, ferramentas de trabajo, cientos de hectáreas, producción agroecológica, toda una estructura de comercialización muy fuerte que le garantiza al productor de precios, precios justos por su producción, se nacionalizó y en todas las provincias de la Argentina hay un tipo de base de UCT y estructura de laburo, bueno, hoy somos más o menos 25.000 familias en toda la provincia por hacer un montón de trabajo y fortalecimiento y sobre todo eso, ¿no?, con una reivindicación muy concreta que es la mejora de la vida de las familias que producen y también en función de un pueblo trabajador, con proyecto político integral, de social, de soberanía alimentaria, de forma agraria, bueno, de la efectiva de género y mucho. Totalmente, no, digo, se han ido imponiendo en el debate, hasta el punto tal, por ejemplo, que ahora salió con dictamen de mayoría en el Congreso, la ley de acceso, en el Congreso por parte de la Cámara de Diputados, la ley de acceso a la tierra. ¿Qué nos puede decir de esta ley? No, nosotros veníamos peleando por tierra durante muchas historias, durante muchos años, hasta que dimos el paso de generar, de construir esta propuesta de ley, este proyecto de ley, pensando como una herramienta de política pública que solucione, que tenga una respuesta integral al sector integralmente, ¿no? La presentamos por primera vez el 14 de septiembre del 2016, cuando hicimos el primer gran verdurazo en Plaza de Mayo, donde ahí es como que tomó muchísima visibilización la organización. La ley se basa en créditos blandos para pequeños productores, que con ese crédito, que tomando ese crédito puedan comprar la tierra propia, y eso, bueno, la representamos en el 2018, la representamos en el 2020, y ahora la otra semana tuvo dictamen favorable en las tres comisiones que tenía Giro, y estamos esperando para que se traten en la Cámara. Bueno, en realidad estaba propuesto tratarse el martes que viene, pero esa sesión se cayó porque, junto con el cambio, no da quórum, y estamos tratando de que se haga para la otra semana, ¿no? Viendo si la correlación de fuerza da, sobre todo tratando de que suceda antes de que se modifique la correlación de fuerza también adentro del Congreso, donde va a estar más complicado avanzar con leyes o de beneficio popular. Sí, la verdad que resulta difícil pensar que algún sector político se pueda oponer a esa ley, más cuando es de conocimiento público. Yo, mira, yo soy del sur, yo creo que al sur es abastecido por los trabajadores de la tierra, de la zona del Pato, de la zona de la Ruta 36, y de toda la vida, las condiciones de vida y la necesidad de producir grandes cantidades para poder vivir con muy poco, es... Sí, sí, no hay una... Nadie se opone particularmente a nuestra ley, lo que pasa que, bueno, en la discusión con paquetes de un montón de leyes más, en las discusiones más políticas superestructurales, yo me opongo a esta ley porque como vos decís es impensable dentro de las lógicas del capitalismo pero por eso justamente planteamos lo que es posible porque más nos gustaría hacer una transformación agraria integral con un montón de cuestiones pero bueno, paso a paso se van dando bueno, ahora dimos pasos muy importantes para la ley y como vos también decías bueno, logramos instalar visibilizar a un sector que estaba invisibilizado interviniendo en la discusión de la cadena agroalimentaria y del modelo productivo en estos últimos años bueno, tomamos bastante protagonismo siempre en función de los intereses populares claramente, ¿cómo te va, Nahuel? Carlos, tu nombre ¿cómo estás? bien, yo creo que la que la digo no toda iniciativa toda rígida de transformación profunda de asimetrías en la sociedad de consagración de derechos siempre está lamentablemente anclada en un periodo histórico determinado a veces uno piensa que es de sentido común una reforma agraria digo, en el 73 esto ya era un nene pero mi partido político lo que era el radicalismo planteaba promover el minifundio y terminar con el latifundio hoy día se han acusado de machistas claramente, ¿no? sí pero lo cierto es que cada pequeño avance arma un piso de derechos y una nueva realidad que desde mi punto de vista y ahora viene la pregunta porque sé que también tenés funciones en el mercado central ¿es correcto lo que estoy diciendo? sí, sí, soy el presidente bueno ahora viene consolidar esa etapa de acceso a la tierra de determinada de reconocimiento y de legalidad con un eslabón que ya deje amalgamada consolidada esa relación entre los 25.000 pequeños productores familiares o similar y el consumidor con una estructura digo, lamentablemente yo ahora te voy a hacer una pregunta en serio como funcionario esto olvidaste del otro rol yo soy un convencido que la Argentina cada vez que se pudieron acomodar precios de consumo popular fue porque el Estado abasteció en paralelo y le salió a competir al sector privado fuertemente ni siquiera con ley de agio inspecciones lo que fuera ni perdido el tiempo en correr de la primera góndola cuando llegabas a la quinta te volvían a cambiar el precio de la primera directamente les chantó en las terminales de ferrocarril los nudos de colectivo lo que fuera cientos de puestos de alimentos y ahí funcionó en casos para resolver ese abastecimiento en casos para bajar precios ¿qué tan lejos estamos de eso, Anabuelo? bueno, ahí coincidimos totalmente nosotros particularmente tenemos un empresariado de la cadena agroalimentaria que entiende el alimento como una mercancía y no como un derecho y por lo tanto actúa como tal y tratar de discutir con ese sector en términos de garantizar el derecho es pedirle a Salón por lo tanto ahí y además a ver mi rol de coordinante dirigente de mi organización y el presidente del mercado central no se puede disociar porque es lo mismo porque yo estoy en el mercado central debido a a nuestra construcción de la organización y estoy para continuar la transformación de mi organización y eso es lo que venimos haciendo hace un año ocho meses en el mercado donde transformamos un montón de cosas impulsamos la agroecología proceso de computajes la superación de mercadería que pierde el valor comercial y abastecimos más de 700 comedores y levantamos una empresa que estaba del mercado central propio en la sociedad del estado o sea una empresa pública que empezamos a trabajar con esa para abastecer y es un poco el objetivo este más o menos que vos estás planteando que tiene que ver con bueno si el sector privado no lo entiende el estado tiene el deber no solamente es importante que lo haga no tiene el deber de garantizar paralelamente el abastecimiento la producción y el abastecimiento a todo el pueblo con alimentos sanos a precios y eso es la etapa que vamos a empezar a partir de ahora ya levantamos bueno la Secretaría de Comercio hace una feria que se llama Mercado Federal Ambulante que es algo interesante pero de poco alcance que es importante pero de poco alcance y ahora eso lo vamos a multiplicar tratando de generar núcleos de abastecimiento en distintos municipios desde esta sociedad del estado para donde podamos también junto con las cooperativas los pequeños productores las pymes garantizar el alimento del pueblo obviamente esto no es de la noche a la mañana es un trabajo y perdón que te corte pero porque yo soy un señor grande y se me van las cosas de la cabeza quizá burocráticamente hay una ventaja que seguro que la tenés en carpeta pero vos con el Secretario de Comercio con la Administración de Bienes del Estado y con trenes argentinos tenés todas las estaciones de ferrocarril de la provincia de Buenos Aires ni siquiera tenés que hablar con los intendentes que por lo general tienen algunos acuerditos con los supermercadistas bastante complicados porque como vos sabés los supermercados tributan entre el 6 y el 8% como ingresos brutos que van directo a las arcas municipales ¿verdad? sí, sí no lo sé muy claro eso pero más allá de ojo que los territorios ferroviarios en las terminales de 3 son un lugar magnífico para poner esta cosa en 5 segundos sí, sí eso por eso con decisión política también a ver tiene que haber decisión política de distintas distancias del Estado dentro del Estado yo tengo decisión política de la parte que manejo yo del Estado que es una parte muy chiquitita después hay otras grandes partes del Estado pero por suerte con esto que estamos hablando por ejemplo el nuevo secretario de Comercio Interior Roberto Felletti coincidimos que este es el camino eso es muy importante y después con muchísimo trabajo y visitantes sobre todo ¿no? y reitero empoderando y generando los espacios para los sectores de pequeños productores pymes cooperativas que son también quienes de alguna manera entienden forman parte de un sector productivo con reyambre popular ¿no? entonces porque tampoco serviría de nada generar una instancia de comercialización pública pero vender arco ¿sí? que son justamente quienes quienes especulan con los alimentos entonces ahí al mismo tiempo de generar canales de comercio otro tipo de canales de comercialización lo que hay que hacer es empoderar al sector productivo que o sea democratizar la estructura de producción en la Argentina todo en los últimos años se ha concentrado tremendamente el sector de los lácteos es una de las más obscenas ¿no? nueve de cada diez litros de leche que se consumen son de Mastelones porque se ha dado una tarea de fundir a pequeños tambos y de escapar al mercado que obviamente entonces maneja el precio después y entonces lo que hay que hacer es con una política pública activa es empoderar a todos los sectores alternativos de producción popular que no te estoy hablando te estoy hablando de sectores productivos reales ¿no? que producen realmente no de dos o tres cositas chiquilitas estoy hablando de empezar a empoderar un sector productivo en Argentina que hoy existe que necesita fortalecimiento y que puede empezar a transformar la realidad como hoy lo hicimos nosotros inaugurando la primera carnicería agroecológica y popular en Avellaneda en el mayorista nuestro desde la UTT con la carne a por ejemplo 650 pesos el kilo de asado porque va del productor a la venta final directamente los productores definiendo el precio frigorífico recuperado por sus trabajadores haciendo la faena y nosotros al final de la cadena como ya lo venimos haciendo con la con la verdura entonces ahí están los precios reales de a cuánto tiene que estar la carne por ejemplo pero bueno este ejemplo de la carne que te doy es comparable con el resto de todas las cadenas productivas si que no es poco en Avellaneda en que zona tengo entendido que por Sarandí si por Sarandí en la calle Redondo 3359 ahí hoy se inauguró la carnicería es una de las mayoristas de la organización y lo mismo vamos a empezar a impulsar ahora con las carnicerías frigoríficas dentro del mercado central en verdad este es un tema que uno tiene en claro que es muy complicado y creo que es un esfuerzo diario digamos y la acumulación de ese esfuerzo diario estos sectores juegan con las fichas blancas y con las fichas negras ¿no es cierto? y también con los medios son temas que hay una preocupación general pero cuesta instalar en el debate como cuesta instalar la soberanía alimentaria son conceptos que que parece que hay un sentido común que es totalmente contrario a esto ¿no? sí pero en los últimos años se ha instalado mucho más eso se ve también porque nosotros si rompimos en la escena pública la realidad es que no es lo mismo la visibilización de los pequeños productores antes y después de los verdurazos por ejemplo y el tipo de alimentación y en el modelo la utilización de agrotóxicos eso en los últimos años viene empezando a instalarse un debate en la sociedad obviamente que no es masivo y mayoritario pero es mucho más que hace 10 años por ejemplo hoy hay una cierta condena a los agrotóxicos también porque se expusieron obscenamente las consecuencias ambientales en la salud y de concentración que tiene todo este paquete tecnológico y este modelo productivo entonces sobre eso hay que articular el pensamiento crítico con propuestas populares de abastecimiento que garanticen eso que los sectores populares puedan acceder a alimentos sanos y a precios accesibles porque es algo que nosotros decimos siempre que queremos una alimentación sana no para el que la pueda pagar sino para todos los sectores populares y eso el modelo productivo descalzar el dólar descalzar el paquete tecnológico basado en agroecología o sea producir en pesos para vender en pesos y no producir en dólares para vender en pesos y atado a los precios de exportación bueno ese es el ese es el modelo que también la diligencia política tiene que entender que tenemos que transformar en eso nosotros tanto de la organización como de nuestra gestión en el mercado central lo estamos haciendo realidad diariamente totalmente y Nahuel el mercado central yo he leído por ahí me parece no sé si eso permanece que ustedes tienen una línea digamos de llegada a los sectores por ejemplo a algunos clubes generalmente del conurbano o a comedores escolares que tienen esa línea de llegada en colectivo para abastecerse ¿eso continúa? sí, sí hay distintas cosas por un lado está el abastecimiento más de que va gente a comprar y de hecho todos los viernes hay micros gratis del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Provincia anclado con clubes organizaciones sociales para que vayan a abastecerse y después como decía más temprano abastecemos a más de 700 comedores con fruto y verdura diariamente ¿no? que es de donaciones y de recupero fruto y verdura que pierde valor comercial entonces que que el mercado la recupera de los puestos de los puesteros que venden y eso es fruto y verdura en perfecto estado para que para que pueda ser consumida te preguntaba eso es diariamente el lunes abierto sí, te preguntaba esto para ver cuál es la percepción que vos tenés de esta si se modificó en algo en esta digamos segunda etapa de la pandemia una etapa más difícil con las restricciones y demás vos cómo ves el tema social alrededor de la alimentación hoy día no y no y obviamente hay hay a ver con cierta reactivación económica que está que está sucediendo y saliendo de la cuestión del aislamiento porque la pandemia bajó estamos está mejor la cuestión obviamente está mejor en una estructura que está mal estamos mejor que el año pasado pero pero eso no significa que estemos bien este así que ahí lo que hay enormemente que se ha desarrollado en los últimos años es un tejido social que que sirve de conchón y de y de acompañamiento a todos los sectores ¿no? este entonces sobre todo hay una situación de crisis económica y de crisis alimentaria lo que ha habido a diferencia lo que lo que se fortalece es un tejido social que acompaña de organizaciones sociales y bueno nosotros mismos desde tanto en nuestra organización como en nuestra gestión y un estado que trata de estar a la altura de las circunstancias muy bien si podemos ir cerrando ya la nota si, si te iba a agradecer la presencia en el programa es muy interesante y te estaremos molestando más adelante seguramente Nahuel dale a disposición para cuando quieran les mando un abrazo grande y gracias por la comunicación gracias a vos hasta luego